Ya, 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 let's go Date cuenta que los tiempos ya cambiaron Ni que mis sentidos poco a poco se evolucionaron Para ser mejor persona, ser mejor rapero y ser mejor trapero Quien dijo que no debes llorar primero y siempre Doy algo más y en cambio recibo menos Yo voy a todo gas, yo nunca le doy al freno Yo desprendo veneno y siempre meto de lleno Y esto es el infierno, pero yo no me quemo, bitch Soy la polla para tu calentón, bitch Yo hago música con el corazón, bitch Jamás conseguirás nublar mi visión Déjame en paz, no me metas presión Qué maricón, yo Si vienes voy a embalarte y luego a fumarte like a blow Y aunque lo niegues sé que tú te mueres por mi flow Tomen asiento y visualicen al sujeto Que el chaval está completo y viene para darle show Ayer no es hoy ni mañana, tampoco vive el presente Y pa'l futuro no te rompas el coco que usamos Gangsta, Rasta Y como no quiero ganar algo de pasta Poder llevarme lo mejor de la subasta Y vacilarle a todo aquel que se me planta Quiero fumar la marihuana from Tijuana Sin pensar en el mañana porque eso me desgasta Rasta Lo que más me sobra es actitud Yo no elegí cantar pero cantar es mi virtud Y tengo sueños como todo buen chaval de hood Y es que la oscuridad para mi ser implica luz Y cuando suena la base y florecen mis emociones Y los bombos hacen que mi mente vuele en dimensiones Y plantan problemas pues yo puedo darte soluciones Soy quemado en este juego, no me pongas condiciones Nací con talento y con una envidiable lírica Imitarme simplemente te convierte en réplica Sueno diferente, paso de hacer mierda típica Condenado a ser por siempre esclavo de la música Y sé que es difícil a veces pillar todo mi léxico Que los petas me dejaron pinta de anoréxico Dicen que soy principiante pero sueno clásico No lo digo yo, eso lo dice tu público The one and only, soy de mi especie y no tengo clones Y estoy en eso es porque le tengo confianza a mi don La falta de billetes no me hará perder la razón La diferencia es que hago música con el corazón Y mi mierda se propaga más distancia que el olor de la maría Cuando rulan varios petas en un cuarto Yo nunca le fallo a un negro si es que el negro no me falla Porque la lealtad recorre por mis venas Yo me parto cuando vienen negros hacia mi Con números de circo y de la risa Estoy al borde de un infarto pero La pistola está cargada Y si quiero un fuego Yo voy a iniciar con el reparto So, look my face, fuck a nigga You did nothing for me, I say you like hormiga Keep your ass out Get up to my way La cosa se puso seria I really don't wanna play I don't wanna play And if you want, what do you say? Yo sé que todos quieren la puta cabeza del rey Este es mi juego, mazos vale negro que os apartéis Al fin y al cabo no habéis demostrado lo que valéis So, pussy ass nigga, shock my dick Suck my dick, my dick so sweet My flow so hot like inferno My nigga took like forever like Tupac nigga One shot, it's the big shot Broke like cocaine, blanco like cock Siempre estoy ready, nunca nest up So, fuck you nigga, get up to my way right now I say, one shot, it's the big shot Broke like cocaine, blanco like cock Siempre estoy ready, nunca nest up So, fuck you nigga, get up to my way right now I'm gone